He vuelto a boxear, he vuelto a gimnasio todos los días, a jugar al fútbol con mis amigos y bueno, yo creo que se nota. ¡Qué formal y qué serio te veo! ¡Es que estoy así y acabo de empezar! ¡Has cambiado! ¿Qué tal? No, he cambiado, es que estoy muy tranquilo. ¡Tú estás una mierda!